Mi nombre es Alejandra Vianzus, soy bióloga, hago parte del equipo de educación de fauna silvestre y actualmente estamos haciendo varias actividades de educación y sensibilización en la vereda La Oculta y La Virgen del municipio de Támez. Esto bajo la estrategia de áreas libres de fauna silvestre en cautiverio. Actualmente hemos hecho actividades con la Junta de Acción Comunal, la Mesa Ambiental, instituciones educativas en las dos veredas y con la comunidad en general visitando finca a finca para dejar el mensaje de no tener animales silvestres como mascotas.